¿Qué pasa con el municipio de Chihuahua? Hizo un convenio para que este banco fuera una caja receptora de los pagos del predial, así como lo hacen otras tiendas de autoservicio, así como lo hacen los bancos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este banco o esta sucursal, no sé qué sea, tiene un convenio, pues cuando van y pagan los chihuahuenses el predial, a esa sucursal los chihuahuenses les pagan de su bolsa 5 pesos, que es el costo de la comisión, así como pagas en el banco una comisión por pagar en el banco, así como pagas en la tienda de autoservicio una comisión por pagar en la tienda de autoservicio y no venir a pagar aquí a tesorería. Entonces, ese dinero se le paga directamente el ciudadano a la tienda de autoservicio o en ese caso a esa sucursal bancaria. Entonces, absolutamente el municipio no le paga nada a esas sucursales, no le paga nada a ese banco y es irrisoria la cifra de todas formas. Nada más para decirte, en enero del año 2018, esa sucursal o banco o lo que sea, recibió nada más 72 pagos de chihuahuenses, 72 pagos. Si tú lo multiplicas por 5, que es lo que el chihuahuense le paga por cargo o comisión por pagar ahí su predial, pues son 360 pesos. Entonces, pues bueno, aprovecho para decirle a los chihuahuenses que ahí vienen los ataques, que ahí vienen las mentiras, que ahí vienen los engaños, que son las formas en como les gusta a estos señores proceder, actuar, en lugar de trabajar por los chihuahuenses y seguir cayendo en el rezago, en el costo de no hacer y en la indolencia. Entonces, ahora hablo de esta mentira y sí, prevengo a los chihuahuenses porque ahí vienen otros ataques más desgraciadamente. Qué lástima que quieran volver al pasado, qué lástima que quieran volver a gobiernos donde no se hacían las cosas y que quieran volver al estado anterior en el cual se encontraba el municipio de Chihuahua. ¿Qué es lo que le explica usted cómo guerra sucia, de alguna manera, por su reelección? No, pues bueno, yo no estoy hablando de reelección, estoy hablando nada más de la gente que no quiere que Chihuahua tenga un gobierno limpio, un gobierno transparente. Ahí está Chihuahua en los primeros lugares de transparencia a nivel nacional, después de haber caído drásticamente en el país. Ahí está Chihuahua con un ahorro de más de 58 millones de pesos en licitaciones. Aquí está Chihuahua con finanzas sanas, hemos reordenado las finanzas y bueno, pues tenemos las mejores calificaciones crediticias también en el país. Entonces vamos viendo las cosas buenas. ¿Se puede recomendar que sea el de este convenio? Sí, lo vamos a revocar, por supuesto que ya cuando se termine el contrato de este año, se revoca el año que entra. Entonces se descarta que sea el 5% sino 5 pesos. Son 5 pesos y los paga el usuario que le queda cerca a la mejor ese banco o esa sucursal para no venir hasta acá al centro o a las oficinas del gobierno municipal a pagarlo. Pero otra vez repito, se hicieron 72 pagos de 5 pesos cada uno, 360 pesos. Entonces, qué mentiras, qué barbaridad, ojalá tuvieran cosas de sustento, pero no tienen absolutamente nada y tienen que recurrir a esas mentiras.